El lugar donde las cosas se mueven solas Esa señora estaba muy feliz y de pronto sintió como las cosas se movían solas Así que tuvo la idea de poner su celular a grabar y fue de inmediato a esconderse Comenta si quieres ver parte 2 Amiga escuchate esa risa tenebrosa parece que es de un payaso Uy si amiga la leyenda dice que si el payaso te ve te atrapa No amiga vamos a ver Amiga yo creo que la risa tenebrosa de ese payaso viene de allá Uy si amiga y ahí está Encontramos la casa de Luigi Oye prima sabes que es la casa de Luigi el amigo de Mario Bros Que prima no te lo puedo creer Si prima vamos a verlo más de cerca Oye prima mira Mario entró a la casa de Luigi Luigi Mira ahí salió salió Tu crees que Mario y Luigi son buenos amigos El hombre invisible que se mecía Tío vi esa persona que se está metiendo Y de pronto pasó esto Tío desapareció Comenta si tu has visto un hombre invisible Comenta si crees que es hijo de Spider-Man Comenta si crees que es hijo de Spider-Man Comenta si crees que Spider-Man pudo ayudar a Hall Y como saben esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas Y como saben esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas Señora que está haciendo Recogiendo botellas para darle comer a mis hijos Así que la señora nos estaba contando que tenía 10 hijos Señora y usted ha comido algo No mi hijita desde ayer no pongo nada Comenta si tú ayudarías a esta pobre señora El espíritu del parque se lo llevó Tía se dio cuenta que ese chico salió de este bosque muy asustado Uy mi hijita creo que están aparecidas de los tristos del bosque Uy si te vamos a apretar aquí en vivo Amigo que te pasa Amigo que te pasa Tu crees que es muy malo venir a este parque porque dan malas señales El lago de los peces ahogados Mamá se se dan cuenta que hay demasiados peces en esta laguna Uy si mi hijita se están ahogando Uy ya pobrecita vamos a ayudar Mamá ya estaré porque todos los peces se ahogaron Uy si mi hijita ya hay uno vivo Tu crees que llegamos demasiado tarde y por eso les pasó eso Encontramos a Vilma y Drácula Mamá si se dan cuenta con quien está discutiendo Vilma O si mi hijita está discutiendo con Drácula Uy no vamos a decirle que no discutan Vilma y Drácula ya están discutiendo Vilma y Drácula ya están discutiendo Mira mamá que dejaron de discutir Tu crees que se van a hacer mejores amigos El cumpleaños lujoso de gigante Mamá si se dan cuenta que su nuevo gigante está celebrando su cumpleaños O si mi hijita ya van a hacer su cumpleaños lujoso Uy mamá vamos a decirle que no se les da Si una gigante invitanos a su cumpleaños Si una gigante invitanos a su cumpleaños Mira mamá que dice que no nos va a invitar Tu crees que no nos va a invitar a su fiesta Mira mamá que dice que no nos va a invitar a su cumpleaños lujoso